En la sesión de hoy vamos a explicar aquellos mecanismos que ofrece el derecho laboral para la gestión del cambio. Básicamente explicamos las palancas que ofrece la norma para gestionar la flexibilidad en el ámbito de las empresas. Un poco todo el tema de flexibilidad externa y las desvinculaciones de los trabajadores, las fórmulas que hay, las diferentes indemnizaciones. Y acabamos ya con una valoración de la reforma laboral que hubo en 2012 y cómo los tribunales han ido permitiendo que se adopten las medidas que se aprobaran. Gracias por ver el video.